Música Amigos de La Expresión, estamos en lo que es ya la actividad del Encuentro Nacional de Arte y Cultura y bueno, estamos con el director del CETIS número 32, licenciado Federico, pues agradecer estos minutos que nos otorga Muchas gracias, José Federico Patrón Carrillo, director del CETIS 32, José Vasconcelos, muy buenos días a todos, estamos para servirles Licenciado, es una de las sedes importantes, el CETIS número 32 y que hay que puntualizar, campeón nacional en una de las disciplinas más importantes de este encuentro nacional Sí, actualmente todavía antes del concurso, del concurso nacional, el CETIS 32 en 2017 fue honrado con dos premios nacionales representando a la Ciudad de México concretamente que fueron en ensayo y cuento, somos campeones a nombre de la Ciudad de México, por supuesto Uno de los aspectos importantes, el licenciado, es el llevarle a los jóvenes las herramientas necesarias para la expresión artística parte de esto, de su formación y que es muy importante y muestra de ello estos dos premios que se consiguieron a nivel nacional Es correcto, nosotros como plantel, nuestra comunidad educativa y específicamente el área de comunicación está encabezada por un docente, el maestro Leopoldo González que ha sido quien ha formado el semillero de incluso oradores y declamadores él tiene muchas facetas y especialmente la parte de comunicación Este premio que recibe la Ciudad de México, sí, efectivamente lo tiene a partir del concurso en el que lleva una participación muy fuerte el CETIS 32 a lo largo de más de 10 años y en esta ocasión vamos a hacer sede del evento en el aspecto de oratoria y declamación ya lo verán el día de mañana, serán bienvenidos ustedes para poder ver cómo se hace este trabajo a nombre de la área de enlace Bueno, hoy fue inaugurado, vimos las imágenes que está usted viendo en pantalla acerca de ya nada menos que este evento importante en su edición 2018 del Encuentro Nacional de Artes y Cultura que representa para el CETIS 72 de nueva cuenta participar y pues en este caso la responsabilidad de ser uno de los referentes siempre en los primeros lugares de estas etapas Sí, muchas gracias, es correcto, efectivamente pues es muy importante para nosotros tenemos un taller, un taller que se llama Taller de las Inteligencias Múltiples esta es una categoría que dentro de las corrientes educativas es muy importante porque estas corrientes representan lo que en el pueblo concretamente se encuentra finalmente no podemos decir que es un aspecto elitista al contrario, es un aspecto de representación muy fuerte de las inteligencias múltiples en donde un chico de campo, un chico de la zona conurbada casi todos nuestros participantes curiosamente han sido mujeres, niñas de escasos recursos y donde son ejemplo, ellos su receso no lo tienen pero por voluntad propia prefieren tomar el alimento en algún otro momento porque todo el receso escolar están practicando y están en voz alta ustedes lo podrán ver ahora que esté el evento y bueno, les adelanto que el día de mañana aunque es oratorio y declamación donde nosotros no tenemos participante podrán ver un ejemplo, una pieza por estas campeonas que escriben, ensayo y cuento y van a ver una pieza oratoria importante para motivar a sus propios compañeros de la comunidad como a todos los demás participantes no somos juez ni parte simplemente somos sede y abrimos nuestras puertas a la comunidad de la Ciudad de México de Wemsties y manifestar parte de la familia de Wemsties el número 32, el CETIS donde queda para que la gente tenga el punto de referencia ya mucha gente lo conoce de los alumnos sobresalientes que han salido y que pues muestra de ello es los concursos que han ganado si, estamos nosotros en la delegación menustiano Carranza estamos a un costado del Metro Pantitlán estamos en el antiguo lecho del río Churubusco y pues es muy fácil la cuatro cuadras del Metro Pantitlán es un lugar muy conocido y que próximamente cumple 40 años en el mes de marzo del próximo año agradecerle licenciado estos minutos y bueno, el saludo extensivo para toda la comunidad de CETIS de Wemsties que el CETIS número 32 es uno de los referentes por tener lugares destacados cuando se hace este encuentro nacional de arte y cultura muchísimas gracias yo le agradezco a ustedes y a su televisora esta oportunidad que nos dan de comunicarnos con la comunidad bueno, ahí está el mensaje y nosotros nos despedimos bajo la producción de Josafat Ramírez informó para la expresión Alfredo Cocolexi perdón salud Gracias por ver el video.